¿Qué ha pasado en el mundo a nivel mundial? Ganó el bolso, antes que nada. Iba perdiendo 2 a 0 y remontó. No, no, no. ¿Cuánto salió? ¿Qué, Juan? 5-3, 5-3. 5-3, 5-3, 4-5-6, la, 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 la. Rafael Agarra. Linda la cancha que eligieron para jugar, ¿eh? Divina la cancha, ¿eh? Yo vi un pedacito. Ah, qué peligroso para los jugadores. La verdad está complicada esa cancha. ¿Pero qué quieren que se jodan los jugadores? ¿Cuál es el... No sé, no sé. ¿Antes que agarran? No, la idea está buena de ir recorriendo con el equipo las diferentes ciudades del interior. Pero me parece bárbaro. Pero me parece que hay que tener cuidado con el tema de las canchas por el cuidado de los jugadores, ¿no? Claro. Y además para poder llegar a ver un juego más o menos interesante. Pero bueno, ganaron. Sí, ganamos 5-3, por suerte. Qué lindo. Estás contenta. Estás contenta. Ay, se escuchó un mosquito acá. Nos vamos con Montelongo porque tiene noticias. A ver, ¿qué pasó? Señoras, ¿cómo están? Buen día para todos. ¡Oh, bombachito! Recién hablaban mis compañeros de traer una profesora de inglés para aprender inglés. Y hoy vamos a aprender portugués. ¿Qué les parece? ¡Ah, muy bien! Sí, están todos de acuerdo en casa. ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¡Muy bien! Es una canção. Primeramente, palabra ya en brasilero que te tiro. Canção. Que es cuando estás medio cansado, que trabajas mucho. Es una canción, Vinicius Simoraes. Qué lindo el portugués. Entonces, dice así. Esto es medio del africano. Dice... ¡A tonga da milonga, do kabulete! ¡A tonga da milonga, do kabulete! ¡A tonga da milonga, do kabulete! A tonga da mironga, do cabulete Una más A tonga da mironga, do cabulete Yo caigo de bolsa, yo soy que no soy Yo salgo de la fosa, chingando un nago Você que ouve y no fala, você que olha y no vê Eu vou le dar uma pala, você vai ter que aprender A tonga da mironga, do cabulete 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 Muy bien, bien vestido el estribillo Esa canción adicione a tonga Dedicado a tonga reino A tonga da mironga, do cabulete, ¿saben qué es? Es en africano, pero es una mala palabra ¿En serio? ¿Sabían? Es una mala palabra en africano Que incluso cuando se dice en eso, las tribus se pelean Entran en guerra A tonga da mironga, principalmente do cabulete Eso que es como cuando se acuerdan de tu madre, parece Ah, mirá, del cabulete Así lo explica Vinicio en la introducción de la canción Qué lindo Sí, señor Así que bueno Aparte suena medio francés también, del cabulete Sí, del cabulete El cabulete Parece un cabaret ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Le pegó del cabulete Le saquemos Y claro Vamos arriba, progreso hoy Libertadores de América para progreso Vamos arriba los gauchos ¿Juegan hoy? Sí, yo sé Más o menos Juega Uruguay también Uruguay contra Brasil Uruguay contra Brasil Por la pantalla de la tele vamos a ver Por la pantalla de la tele Brasil es papa Brasil es papa ¿Cómo papa? Y ven la celeste, viste que los brazucas ven la celeste Y se la afloja a la rodilla Cabulete Ese mito, viste Ah, brasileño Después te hacen siete goles De cabulete Eh, brasileño cabón Ja, ja, brasileño cabón ¿Qué le pasa? Cabón que te hace siete, ocho goles ¿Qué quiere decir? No, no va a pasar eso Vas a ver que No Van a sudar la gota gorda Le ganamos, le ganamos Te vas a comer el tichoro hoy, brazucas Bueno, ayer ganó Nacional también ¡Bien! Bien, esta parte la pongo solo por Cuca Porque me encanta verte Cuca Cinco atrás ¡Voy, si yo dos! Cuadro mío, te dedico a esta canción Vos sos pueblo, sos amor, sos esperanza Y esta siempre Siempre dentro de mi corazón Me fui, me fui Yo canté en esa canción, ¿sabía? ¿En serio, Monti? Sí, señor, yo estoy cantando allí en el coro, sí, señora ¿En serio, Monti? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, señor Ah, lo amo Sí, señor En todos los cuadros canto yo Bueno, guerra de clubes en Europa por quedarse con el pase de Cavani ¿Qué pasó? Viste que en el Paris Saint Germain, viste, ya no va más, no sé qué Pero están interesados en Cavani Atlético de Madrid Manchester United Y el Tottenham Y el Nacional también Y el Nacional también También Escuchame Matador, veníte para Rample Que lo aprovechen ahora, porque después viene para acá Veníte para Rample, Matador No sabés, estacionás ahí en la Ferrari en el Olímpico, ahí Te bajás, ¿sabés la vista que tenés? Además ahí tenés, yo qué sé, vestuario con chubeiro No te vamos a dejar tirado Te hago una capillita para que reces, porque él es muy creyente En el vestuario, ahí visitante, te hago una capillita para que reces Que ahí todos los jugadores rezan, para cobrar el sueldo a fin de mes Y cuando lo cobran, agradecen a Dios Milagro, milagro Bueno, vamos, vamos, que tenemos Martínez va a ser candidato a la Intendencia Ya está, es un hecho Ya está, es un hecho Ahora, el relajo que hay en el Partido Socialista No, ¿en serio? Para tres, para adelante, ¿no? Pero hay lío Y bueno, los ortodoxos dicen una cosa, los renovadores dicen otra y que... Pero no sabía que había lío en el Partido Socialista ¿Qué? ¿Desde ahora? ¿Desde ahora? ¿Qué hará 120 años que hay lío? Más o menos ¿Viste que ellos se dan? Se están cantando la canción ¡Que tenga la melónia del cabute! Se cantaban eso ¿Pero usted qué opina de la obediencia partidaria? ¿Usted qué? O sea, si le gusta un candidato ¿Tiene que obedecer al Partido? ¿O es decisión propia de decir No, me gusta este otro? Tiene que obedecer al Partido No, entonces es la democracia No, 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 no Es un hombre del partido. Daniel Martínez es un hombre que nació en el partido. ¿Cómo lo vamos a...? Lo que pasa es que apoyaron a COSES porque él dijo que no se iba a presentar. Bueno, pero él no se iba a presentar porque no le apoyó nadie en ese momento. Después cuando dijo, no me presento, todo el mundo, ¡ay, yo te apoyo, yo te apoyo! Se bajaron incluso tres candidaturas. Miren, miren que yo domino estos chalos. Muy bien, muy bien. Yo fui a la ley político en un tiempo. Bueno, la inflación registrada en el 2019 es la más alta desde el 2015. Uruguay nomás. Uruguay nomás. Con razón, Marta, me grita. Pará de comer, Montelongo. Tenés más inflación que Venezuela, Montelongo. Escuchame, Martita, ¿dónde vas a encontrar un pibe como yo, querida? Mirá, los alimentos aumentaron un 14%. No es tanto, 14%. Restaurantes 10%, educación 10%, saludos 10%. La gente se queja de llena también. Transporte 8%. ¿Y qué querés que suban? Nada. Muebles 8%. Bebidas y tabaco 7%. No, no, pará, hay un límite. Hay un límite para todo. ¿Por qué, Montelongo? Bebidas y tabaco un 7%. Escuchame una cosa. Pato, ¿dónde estás? Vamos a encadernarnos el 18 de julio. No, Montelongo. Hay un límite para todo. 7%. Ah, ya está el Pato. Artículo de primera necesidad no se toca, gobierno. Bueno, futuro ministro de turismo, ¿saben quién es, chiquilines? Es Germán Cardoso, del Partido Colorado. Muy bien. Es el futuro, como es, ministro de turismo. Y dijo, Uruguay es una isla de prosperidad y tranquilidad. Esto porque eso de traer extranjeros, ¿viste? A vivir acá. Sí. Entonces dijo, el Uruguay es una isla de prosperidad y tranquilidad porque ofrece a sus ciudadanos y residentes escuelas y universidades de calidad y también las tasas de seguridad pública más altas de los países de la región. Pero, ¿cómo? Hace 15 días éramos el lejano oeste y ahora resulta que somos un paraíso de paz y prosperidad. Y la educación, todo, todo está bien ahora. Bueno, en realidad, la educación está bien porque estoy yo. Bueno, sobre traer familias de otro lado, ¿viste que está ese lío? Sí, hay polémica, ¿no? Hay polémica porque la calle Pong nunca dijo 100.000 argentinos o de ninguna nacional. Dijo traer gente. Y empezaron enseguida, no, que preferible, en vez de traer los cagadores de Argentina, traer, que los cagadores nuestros inviertan acá. Y él no dijo que traer evasores fiscales ni nada, dijo traer gente. Gente que invierta o que venga a vivir. Que invierta y venga a vivir. Y eso, dijo Germán Cardoso, eso de traer gente, está inspirado en la Unión Europea, especialmente en la floreciente Portugal, que están enfocados en aumentar su población y activar su economía sin dañar la imagen del país. Claro. Como que se están basando en eso. Que el ejemplo que están tomando es de Portugal. Y ahí, ¿quién se calentó? ¿Quién? ¿Talbi? 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 Ah, ¿por qué? Yo creo que más que Portugal, tendríamos que tomar el ejemplo de Chile. No. Perdón, de chicle. Bueno, para Cardoso, es muy importante para Uruguay facilitar la llegada de más habitantes al Uruguay. Y ahí salió el Pepe. Traigan sirios, oh, que les encanta acá, no se ve. Hacen cola para quedarse. Vamos arriba nosotros. No, esto sí, esto es bravo. No sé si decirlo, Mariana, vos que sos el filtro del programa. Bueno, en este momento la escribana viene a corroborar la información. Tan fuerte es. ¿Está fuerte, sí, la escribana? Sí, sí. No, la información. Está fuerte, dice. Mirá qué novedad. Estoy guarango. ¿Lo digo? Dale, dale. Mirá que lo digo bajo tu responsabilidad. Ah, gracias. Lorena, lo hablé con Mariana. ¿Sí? Ok, voy. En lugar de los horarios de tren de pasajeros, en la pantalla, viste, de una estación, acabaron viendo una porno. No. ¿Cómo? El sólito suceso ocurrió en la estación central de autobuses y ferroviaria de Kalmar. Alguien tocó mal el botón. En el sudeste de Suecia. ¿Te acordás, Kalmar? Que íbamos con Julio Alonso. ¿Cuántas veces fuimos a Kalmar? Claro. Y si habremos tomado copa ya, ¿te acordás? Sí, sí. Las murgas de Kalmar. ¿Ahí? La reina de Kalmar. Claro. De ahí la canción de Dresle. Kalmar. Kalmar. Todo está en Kalmar. Dicen que el tiempo... Una pantalla interactiva, esa que hay en las estaciones, de horario de los trenes y todo eso, difundió imágenes pornográficas. Ay, no. Sí. Vinieron los técnicos, llamaron, tuvo un revuelo bárbaro, le llevó 35 minutos a arreglarla. En realidad ya le habían arreglado, pero decíamos, dejála como termina. Querían ver el final, ¿cómo termina? Vale, que no me interese si el delivery al final le da el paquete o no le da el paquete. Sí, siempre le da el paquete. Juicio, Montes. Quería ver el disco, dejáme ver cómo acaba la peli. La peli. Y este... Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se dieron cuenta de que estaba pasando eso? ¿Cómo? Porque la gente estaba distraída. La madre le dice al niño, anda a ver qué tren viene. Entonces el niño va, mira la pantalla y le dice, mamá, por lo que veo el que viene es el tren bala, dice. Pero lo que no sé es si viene o va, porque entra y sale de la estación permanentemente. La, 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 la. Si no tienen mucho pa' pasar, me déjala a mí cantando. Si tienen pa' pasar, estiramos, estiramos. Y si no... Hasta las once y media. Hasta la milonga de cabureté. Hasta la milonga de cabureté. Qué tremendo. Qué tremendo. No, no, está fatal. Está fatal, eh. No, no se puede creer. No, no, no se puede creer. Pero qué... walres.